Un autobús de la Asociación de Estudiantes Universitarios del municipio de Tenares se encuentra abandonado por más de dos años en un taller de mecánica en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde la asociación tiene una deuda de más de 30 mil pesos. David Leta Vera, presidente de Aso de Ute, asegura que dicha asociación no está pasando por buen momento. Esa guagua no tiene más de un año, tiene más de dos años en este taller. Nosotros, para poder sacar esa guagua, tenemos que pagar una deuda que dejó la directiva pasada en este taller. Entonces, ahora, nosotros no podemos descuidarnos del transporte actual, porque, como bien saben, los pecados que nosotros hemos sufrido es el rubro de la guagua, la maldad de que le han hecho a esa guagua, que han tratado de averiarla muchas veces, la guagua amarilla. Y hasta ahora, lo que ingresa, tratamos de invertirlo de una vez a la guagua para que no sufra un daño con una magnitud bien grande. Lo que tratamos es que el transporte actual se mantenga para que el estudiante pueda llegar a la universidad a la hora que le corresponde. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.